¡Descarado! ¿Pero cómo se atreven a hacerme esa... ¡Allá, desgraciado! ¡Deje en mi cuarto! ¡De aquí no me saquen ni muertos! ¡Suétenme! ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Bájenme! Don Martín, por favor, deje la terquedad y entienda que lo hacemos por su bienestar. ¡Por mi bienestar, las pelotas del marrano! ¿Usted lo que quiere es deshacerse de mí? Me quiere mandar a las perreras porque no me fui con Sarita, ¿verdad? No hay nada de malo en cambiar de cuarto. ¡Ay, no, no hay nada de malo! ¡Claro que no hay nada de malo! ¿Usted sabe cuántos años hace que yo vivo en esta habitación? Hace 25 años, desde que llegamos a esta hacienda, el difunto Bernardo Elizondo me entregó esta habitación y nadie se ha atrevido a tocarme. ¿Quién le dio autorización a usted para ello? No lo hago por gusto, sino porque no me queda más remedio. Contamos con muy pocos empleados a nuestro servicio y no pueden perder su tiempo por andar pendiente de usted, subiéndolo y bajándolo, ¿cuántas veces se le vengan ganas? Lo suyo es puro capricho. Mamá, muy bien, si yo obstaculizo el trabajo de los empleados. Bien, yo bajo y subo menos en el día. Lo mejor es no subirlo ni bajarlo en ningún momento. No me vaya a decir que no va a estar más cómodo en el piso de abajo para evitar tantos movimientos inútiles. No, esto no puede ser. Gabriela, Gabriela, por favor, Gabriela, no te quedes callada, Gabriela. No te quedes como si esto no te importara, como si... Gabriela, tú eres mi hija. Eres mi hija, eres la dueña y se ignora de esta hacienda. Tú eres la que puedes disponer. Si lo piensas bien, papá, Fernando tiene razón. Abajo vas a estar más cómodo. No, no, no. No puedo creerlo. Dime una cosa, Gabriela. ¿Desde cuándo este hombre dispone de todo a su antojo en esta hacienda? ¿Desde cuándo? Papá, te recuerdo que Fernando es mi esposo y su opinión merece respeto. ¿Respeto? Aunque pase por encima de los demás. Él no hace eso. Solo quiere ayudarte. ¿Ayudarme? Es que yo no me quiero ir de mi habitación. No hay otra habitación en esta casa en que yo me pueda sentir bien, Gabriela. ¿Por qué me hacen esto? ¿A dónde demonios piensan meterme? ¿Dónde, Gabriela? Dilo. ¿Y las perreras? Esto es peor de lo que me imaginé. ¿Qué se creen ustedes, bestias? ¿Qué se creen? Que soy un trasto viejo que ustedes pueden tirar. Y aquí, para allá, como se le vengan cara. Eso es lo que se creen. Don Martín. Vea, discúlpenos, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto. Nosotros todos recibimos órdenes, don Martín. No, no. Esto no tiene nada que ver con ustedes, muchachos. Tiene que ver con el canalla de Fernando Escandón. ¡Y ese par de pajarracos sinvergüezas! Sobre todo por la cobardía de mi hija, Gabriela. ¿Cómo puede hacerme pasar por esta humillación? ¡Dios! Un momentico, señor. A usted a nosotros nos respeta. Y además debería estar agradecido que le arreglamos un cuarto. No sé de qué se queja si le quedó muy bien. Además, va a tener cerca a Carmela para que le ayude en todo lo que necesite. Eso es lo peor que me puede pasar. Tener a esta lagartija mocha cerca de mí. Y a usted, morigote. Muchachos, recojan mis cosas y devuelvan a mi habitación. No me pienso quedar aquí ni un segundo más. ¡Ya! ¡Quédense quietos! Deje de decir tonterías, señor. Nadie lo va a subir después de todo el esfuerzo que nos costó bajarlo. Usted se queda aquí, le guste o no. Porque esas son las órdenes del patrón. Y usted no manda más que él. Ya lo veremos. Vamos, muchachos, ayúdenme. Ayúdenme. Quédale ahí quietos. Quédale aquí. Quédale a la puerta inmediatamente. ¡No me hagas eso! Muchachos, no le hagas caso a ese tipe. ¡No le hagas caso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡San Lorenzo, bendito! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Pepe, dale mi corazón. No puedo. No puedo creer. Mi terrocito. Está aquí. Mi terrocito de azúcar. ¡Qué barbaridades está haciendo esta gente, ah! Disculpe, señora. ¿A usted quién la dejó entrar a esta casa? Se marcha inmediatamente de aquí. Que se retire tu santa madre. Porque a mí no me van a sacar de aquí tan fácilmente. No, señor. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué se han creído? Lo que es con mi viejito adorado también es conmigo. Señores, saquen a esta señora de la casa. ¡A ella nadie la toca! Con mucho cuidado, pero sáquenla de aquí. ¡Nadie la toca! Aquí ya es una orden. ¿Don Malton qué? ¡Muévanse! ¡Nadie la toca! Señores, ¿no oyeron lo que les estoy diciendo? ¡Vengan para acá! ¡Vengancito! Mi viejito adorado, por favor, dime qué es lo que está pasando y no me ocultes nada. Todo con pelos y señales, corazón. Ay, bebida. Parece que yo le estorgo allá arriba en la habitación a Gabriela y a don Fernandito. Me sacaron a la fuerza. Esto es una humillación muy grande, papito. Pídate. Martincito, por favor, mi viejito adorado, déjame echar un vistazo, ¿sí? Déjame yo mirarme, por favor, no te pongas así. Martincito, por favor, mi viejito adorado, déjame echar un vistazo. Martincito, por favor, mi viejito adorado, déjame echar un vistazo. Martincito, por favor, mi viejito adorado, déjame ychar un vistazo. Déjame decirte, Martincito, que... que lo que están haciendo contigo no... no es una injusticia. ¡Es una reverenda porquería! ¿Cómo se les ocurre mandar al viejo a vivir al cuarto de los trece viejos? Escúchame. Tal vez, Petita, eso es lo que yo sea para ellos. Un trato viejo que hay que dejar abandonado en el último rincón. No, 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 mi viejito, no. No. Tú eres... tú eres un tesoro y todos nosotros pensamos de la misma manera. Somos muchos, Martincito, los que estamos contigo, pero... no entiendo por qué te quedas a vivir aquí. ¿Por qué creas que te hagan esto, Martincito? Tú podrías estar refugiado en la hacienda de los reyes con tus nietas. Allá estarías divinamente. No me voy a ir, Martín. Y aunque quisiera irme, pudiera... Martín, mi viejito adorado. Si te da vergüenza con los reyes, entonces vente a vivir conmigo, mi vida. Yo no seré una mujer rica. Yo no tendré todos estos lujos. Soy muy humilde, pero... te lo juro que te tendería como un rey. Ay, mi viejo, mira. Yo no soy rica, ni mucho menos. Pero a cambio de eso, soy mucho más humana que Gabriela, te lo juro. Estás linda. Mi linda. Eres mucho más humana. Yo sería muy feliz viviendo al lado tuyo, mi niña. Muy feliz. Pero yo no puedo dejar a Gabriela. Yo sé que ella se está portando mal conmigo. Pero en cualquier momento ella me va a necesitar y yo soy la única persona que puede protegerla. ¿Te das cuenta? Dios. Ay, mi amor. Gracias, hija de la silla. Tu hija me va a tener que escuchar, Martín. No, 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 no hagas nada. ¡Gabriela! 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 ¿Me escuchas? ¡Gabriela! ¡Maldita bruja asquerosa! Sal, asómate, dame la cara. Tengo cuatro verdades que cantarte. ¿Me escuchas? ¡Gabriela, me escuchas! Lo que estás haciendo con tu papá es la peor de tus canalladas. ¿Cómo te atreves a tratarlo de esta manera? Como si no llevara tu misma sangre. Si no lo quieres, por lo menos recuerda que merece respeto. ¡Maldita bruja indolente, dame la cara! Yo no sé quién será ese animal, pero tengo unas ganas de callarle la bocaza. Eso no lo diga ni en broma. Más bien, retírese de la ventana que la pueden descubrir. Peor para ella. Tendría una excusa válida para dispararle de una vez. Dinora, ella es una buena mujer. Es amiga de mi papá. Parece que hoy don Martín no solo va a perder su habitación, sino también una buena amistad. ¡Suéltela! ¡Dame la cara, Gabriela! ¡Gabriela de Lisondo! ¡O de Escandongo de los mil demonios! A ver, dame la cara y cuéntame qué es lo que tienes contra Martín. ¡Maldita bruja! ¡Ah! ¿Quieres que yo te vaya a buscar? ¿Eso es lo que quieres? ¡Porque yo no te tengo miedo! ¡Va, Ronderos! Deja de ser tan alborotada y lárgate a armar escándalos de otra parte. ¿Qué te estás creyendo? Eso mismo te digo yo a ti, Fernandito. ¿Qué te estás creyendo, ah? ¿Que tienes más derechos que Martincito simplemente porque te casaste con la bruja de Gabriela? A mi esposa la respetas. Y lárgate inmediatamente si no quieres que te obligue a salir a la fuerza. ¡Ay, Dios mío! A mí no me amenaces, Fernando. No te pongas de alevoso conmigo porque te denuncio con la policía. ¡Estás cometiendo un delito! ¿Cuál delito? ¡Ni que ocho cuartos! ¡Estás atropellando a un pobre anciano! ¡Lo estás humillando! ¡Estás pasando por encima de sus derechos! ¡Y eso es un delito grave aquí! ¡En la china y en la conchinchina! Si piensas que estamos abusando, anda. Anda a quejarte. Pero lárgate y evitemos los problemas porque ya tengo suficientes con ese señor. Tú no tienes ni idea qué está pasando en esta casa y por qué decidimos cambiarlo de cuarto. ¡Me voy a hacer maldito! Tú me dirás lo que debo hacer, Martín, y yo lo hago. Nosotros podemos buscar a la policía o ponerle un denuncio por maltrato. No, 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 Pepita, no. ¿Cómo se te ocurre? Hay que dejar las cosas tal y como están. Ya, es suficiente. Martín, no puedo. Yo no me puedo ir y dejarte aquí con estas bestias. No puedo, Martín. Mira, si tú no te vas con tus nietas ni conmigo, nosotros tenemos que hacer algo hoy. Tenemos que buscar una solución. Tranquila. Yo te juro que yo voy a estar bien. Ahora, por favor, vete, Pepita, vete. No, no, Martín. Es que no te creo, mi viejito. No, no, no. Escúchame, escúchame. Si me quieres, no me subestimes, Pepita. Yo sé hasta dónde llegan mis fuerzas y cuando no pueda más daré un grito de auxilio y tendrán muchas personas a ayudarme, entre ellas tú. Pero ahora, por favor, vete. Vete, vete. Me voy a ir, pero no me voy tranquila, mi viejito, y tú lo sabes. Así que voy a estar muy pendiente de lo que está pasando aquí y si veo algo raro, voy a venir a sacarte de aquí a hacer la fuerza si es necesario a la fuerza. Así que voy a ir. Gracias. ¿Papá? ¿Qué viniste? ¿Qué viniste a decirme que este cuarto es perfecto para mí y que un viejo como yo no necesita nada más? Papá. Este lugar no me gusta para ti. No tienes por qué quedarte aquí ni en ningún lugar de la ascienda. Papá. Papá. ¿Por qué no te vas para la hacienda de los Reyes? A reunirte con mis niñas. Con mi nieto. Papá, tú te llevas bien con esos hombres. Y allá están todos los que sinceramente te quieren. Está Eva, está Ruto, Minga, Olegario. Están todos. Menos tú. ¿Qué voy a hacer allá, Gabriela? Con todos. Pero sin ti. Yo te amo. Te amo con todas las fuerzas de mi alma, hija. Tú eres mi única hija, Gabriela. Tú eres la única razón de mi vida. Yo no sé. No sé qué es lo que está pasando que no quieres decirme. O no puedes decirme. No importa. Si no puedes decirme, no lo digas. Yo te prometo que voy a quedarme aquí sin protestar, sin armar líos. Aquí, en las pesebreras. Donde sea. Pero al lado tuyo. No te voy a abandonar, Gabriela. No te voy a abandonar. 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 No te voy a abandonar.